La Candela La Candela La Candela Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Y el que tiene rabo de paja, no se acerca A la Candela Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva en Vivo Hoy es jueves 4 de noviembre de 2021 Hoy es día de la UNESCO Como siempre le damos gracias a Dios por permitirnos estar con todos ustedes A través del sistema cardenal 1050 Navanda AM También nos escucha a través de CNC Televisión, CNC Noticias Canal 21 de Mariangola, Canal 4 de Coasi, Canal 4 de Becerril, Canal 4 de la Loma de Calenturas Ahí mismo en la Loma de Calenturas, el corregimiento más poblado del país Manantial de Vida También nos ves a través del canal 9 en Bosconia, con Clive de Salsina y Canal 3 de Santiago de Tolu Puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes Enrique-Camargo30 en Instagram, Enrique Camargo TV en YouTube, Enrique Camargo en Facebook Live Y Enrique Camargo 30 en Twitter, dependiente ahí ya en el sondeo de opinión que tenemos en Twitter Hay muchos que están votando, su opinión es valedera Lenín, buenos días Buenos días Enrique a los oyentes y televidentes de Candela Viva en Vivo Andrés, buenos días Muy buenos días Enrique, muy buenos días a los que nos sintonizan diariamente en Candela Viva en Vivo También el saludo de Jorge Iván Peñaranda a Camargo nos tiene surtido con toda la información deportiva Y otras, la convocatoria de la Selección Colombia le gusta mucho Mucha atención, por maltratador de mujeres se piden orden de captura contra el cantautor vallenato Alberto Tico Mercado Ladrón quedó grabado cuando se robaba un celular en un almacén Conózcalo, ahí está el video Un atracador fue atrapado, escondido en el monte cerca a las mallas del aeropuerto Los choques de motos y carros dejan lesionados y muertos en Bailupar y Bosconia, cerca a Bosconia Ese es el pan de cada día Video de mototaxista en San Juan del Cesar dándose muñeca limpia Una persona se ahorcó a orillas del río Guatapurí Conductor se mató al salirse de la vía Caracol y Bosconia Un microsueño, se estrelló con el carro José Luis Urón Márquez fue elegido miembro de la Confederación Nacional de Cámara de Comercio Muy bien por ese funcionario A cualquier marrano le echan la culpa En el corregimiento de Curmaní nació un cerdito con rostro de humano Corte constitucional suspendió al cabildo gobernador Arroaco y todas sus actuaciones Denuncian ocupación de la calzada y la vía peatonal del centro histórico de Bailupar Lo han vuelto un restaurante o una cantina gigante Se ahonda crisis del gobierno departamental y Corpo Cesar El nuevo director tuvo que posesionarse ante el ministro de ambiente encargado Afortunados del beneficio ingreso solidario Se rebotaron frente a banco en esta capital Campesinos de Azúcar, bueno, están molestos porque operarios de maquinaria amarilla Los dejaron esperando con suculento desayuno Los iban a arreglar las vías de la sierra 6.33 minutos, 6.33 minutos Nuestro sondeo de opinión tiene que ver con lo siguiente ¿Qué concepto le merece que se exija carnet de vacunación en sitios públicos? ¿Necesario? No tiene sentido, coacciona la libertad y es discriminatorio Ese es nuestro sondeo de opinión Su opinión vale Ahí está colgado en Twitter Y también está colgado en nuestra página de Facebook Live de CNC Noticias Esto está poscrito Esto de maltratar mujeres Incluso mujeres maltratando hombres Porque esto es lo más común No viene a la orden del día Tico Mercado Eso fue 13 de octubre Cierto Después de estar en una reunión Se devolvió con el pretexto que había dejado la billetera Entró en discusión con su ex o pareja Y la terminó golpeando salvajemente Esto conllevó que la joven Pusiera un denuncio en la fiscalía Fuera medicina legal Las evidencias están allí La El rostro maltratado de la fémina Y avanzó el proceso Ya hay orden de captura Tiene que gastarse unos pesos Y la norma dice que ya las mujeres no pueden desistir Anteriormente buscaban un abogado Y esto le pusieron gasejos toda una vida Que el abogado penalista Que otra cosa Eso está allí Esa es la información Y recordemos lo que dijo la joven en su momento Producción Vamos a mirar esta nota Lo cierto es que hay orden de captura No me puedo esconder Y menos quedarme callada ante algo que no me deja respirar Y es una presión literal que tengo en el pecho El pasado 13 de octubre Fui víctima de un intento de feminicidio por parte de mi expareja Alberto Mercado Nosotros tuvimos una relación durante cerca de un año A la cual concluyó hace unos meses Unos dos meses Ante una amenaza vía whatsapp En la que manifestó que me mataría Pese a esa advertencia No pensé que fuera a hacerse realidad El miércoles estaba en mi casa con unos amigos Con los que estábamos compartiendo Y Alberto estuvo con nosotros Pues más allá de esa amenaza La relación no acabó en malos términos Las cosas se complicaron Cuando cerca de la medianoche Y cuando la reunión había terminado Alberto, quien ya se había ido de mi casa Vuelve con el pretexto de que había olvidado su billetera Fue ahí cuando aprovechó para hacerme reclamos Por un mensaje que alcanzó a ver en mi teléfono Y en donde le molestó ver que un hombre me estuviera escribiendo Su reacción fue violenta Empezó a ahorcarme y me decía que me iba a matar Porque si yo no estaba con él no estaría con nadie Incluso dijo que yo le pertenecía Por fortuna logré soltarme Intenté llamar a la policía Pero fue peor En ese momento desató toda su ira Y me propinó golpes en la cara Que me dejaron con el tabique fisurado Un diente torcido Y golpes en el rostro El torso Que hoy, tras una semana de los hechos Me duele hasta para respirar 6.37 minutos Entonces hay orden de captura Contra el cantautor Así es Ahí escuchábamos a su exnovia Fernanda Arisa 26 años Quien relata los hechos de esa noche Es así que un juez de control de garantías Emanó la orden de captura Contra el reconocido compositor Alberto Tico Mercado Por violencia contra la mujer Enrique Pero también se supo Que no es la primera vez Que este cantautor Está involucrado en un hecho De maltrato contra la mujer 6.37 minutos Tenemos un video Hombre, ojo con los ladrones Los hay de todos pelambres Como dijo la Budinen Que estuvo ahí al frente A la Corte Suprema No tiene ideología Tampoco tiene edad Un señor llegó a un almacén Y se rapó el celular Ojo y vista Que llegan Es pendiente De quitarle lo que usted tiene Lo que no ha trabajado El ladrón no se corrige Árbol que nace torcido Jamás su tronco endereza Observemos ese video Por favor Y nos escuchan Por las distintas emisoras Que nos restran El hurto Enrique De este celular Fue en el almacén Llamado Variedad Estoño Quien nos envía este video Y quien solicita Que se difunda Sebastián Arroyave Que fue la víctima Que lo miren Que si llega a su casa Se va a llevar lo que sea Un sujeto Atracó Un carro de estos Delateo Que reparten leche Y otras cosas Y salió a huir Y se escondió En el monte En Averma En lo que hay es monte Cerca del aeropuerto Y de allí Lo sacó la comunidad Menos mal Que llegó la policía O se hubiera llevado Una señora Paloterapia No sabemos Porque allí Se corta el video Polisivo Ahí lo estamos viendo Esto fue En Valledupar Tiene algo De sonido Para que la gente De Cardenal De Manantial De Vida Nos escuchen Nos vean Y la gente Puede actuar Interactuar Con las redes sociales Enrique Eso fue en el sector Conocido como Primavera 2 Lo que pasa es que El hombre trató De huir Pero como hay una malla La malla del aeropuerto El hombre quedó Acorralado Y se salvó De la paloterapia De su respectiva Paloterapia Mire Ojo con esto De los accidentes Ayer se registró Un accidente Bien temprano Es a cada rato Pero ahí hay un lesionado Puede hacer que no sea Tibi Pero no En toda la esquina De la 15 con 11 Ahí frente a la registraduría A los corales Es que no respetan Vienen carros Por todo sentido Y motos Carros Y motos En contraviado El conductor Mira para un lado Pero le sale Una moto de frente Ahí quedó en el suelo Mire Lenín Una pierna rota Allí los amigos De Cardenal Nos enviaron inmediatamente Los videos Los videos Ojo con esto Luego en la madrugada Noche madrugada Por allí En la vía La popa También Una moto Debía de ir Acceso de velocidad Se estrellaron La mujer Debe estar muy grave Escuchemos Para que la gente De Manantial de vida La gente De Cardenal Nos vean Nos escuchen Mire esto Dantesca las imágenes Esto sucedió Enrique Frente al mirador Del cerrito En la madrugada De hoy Ahí se ve Una pareja De jóvenes En una moto Y aparentemente Las lesiones Son de gravedad Hasta el momento Pues no se reconoce No se conoce Nada oficial Pero ahí se ve Que fueron Quedó inconsciente En el suelo Ojo con esto Motos Y bueno La otra situación Es que Un hombre Que venía En un Mazda Mazda 3 No sabemos Si Vía Bosconia Caracolí O Caracolí Bosconia Venía en el sentido Enrique Bosconia Caracolí Venía para Valle del Par Se durmió Se salió De la vía Y se mató Usted tiene La identidad El vehículo El vehículo El vehículo De placas FGL967 De Envigado Es un Mazda 3 rojo La persona Que falleció En el hecho Ahí podemos verlo Respondía El nombre De Silfredo Daza Galván Y como tal Bueno aquí tengo Nada más la licencia De conducción Ese es el nombre Como tal De O positivo Falleció En el acto Enrique Si señor El se volteó Es que hay una especie De curva En ese trayecto Se salió De la vía Un micro sueño Y falleció En el hecho Abusamos De nuestra fortaleza Una persona Se ahorcó En el río Guatapurí Nos dicen Que es indígena Que es Yupa Se ahorcó Vemos Ahí La imagen Además Está difuminada El hombre Respondía Al nombre De Agustín Ramírez Sánchez De 34 años Él fue hallado Suspendido De un árbol En la mañana De ayer Miércoles En el barrio 9 de marzo En la margen Indígena Indígena Yupa Si señor El honor De los Yupa Está en la mujer Oye Ahí está El honor De ellos Usted por eso Los ve Que ellas Van adelante Y él Está escondido Detrás Y hay un Video Que es Viral En nuestro Medio Los Mototaxistas Peleando Yo no sé Qué Hubo Una Muñequera Marca Caballito Puño Corrido Dicen unos Que fue en San Juan del Cesar Otros Dicen que Fonseca Lo mismo Un machete En mano Y fíjense Escuchen Y ahí Están involucrados Lo que dicen Los vecinos De Venezuela Son dos Motocarros Para los que nos Escuchan Son dos Motocarros Uno De camisa Blanca Con un Machete O rula Intimida A otro Señor Más Robusto Pero Finalmente Le gana El Robusto La despoja Del arma Blanca Y le empieza A dar Su merecido Y no son Caricias Y finalmente Llega la policía Y la gente Decía La gente Dice No que se lo lleven A los dos A los dos Pero aquí Realmente Como dice El dicho Como es que dice Que el cobarde Como es que dice El dicho De Silvestre Enrique El hombre Guapo Hasta que el cobarde Así decide Exactamente Aquí Aquí hizo Mención A ese Dicho 6 44 Minutos 6 44 Minutos Esta es Candela Viva En vivo Escuche esto Mientras nos Vamos A El corte De comerciales Nuestro sondeo De opinión Que concepto Le merece Que se exija Carnet de vacunación En sitios públicos Es necesario No tiene sentido Coacciona La libertad Es discriminatorio A cualquier Marrano Le echan La culpa Creo que Esa frase La acuñó Nuestro compañero Edilberto Castillo En el Correviento De San Sebastián Del Tronco Este es Curumaní Nació un cerdo Con rostro De humano Con rostro De humano Vean las imágenes Bueno Lo que no ven por radio Tiene una malformación El cerdito Y esto Ha ocasionado Que estén buscando Lo que no es cierto Pero esto causa Admiración Causa Esto Es noticia A nivel nacional Oye Y empiezan entonces Por aquello de la Sofilia Los medios capitalinos A darle Tema A esto No Enrique Aquí lo que se ve Es que hubo una Malformación Genética Claro No se desarrolló Como tal El cerdito Y vino con malformación Si 6.45 minutos Aunque yo conozco Más de un amigo Que se le ha satado Una cerdita Cuando estaban joven Si Bueno Mire 6.46 minutos Un saludo cordial A la prima Carlina Camargo Gente de Chiriguayor De Rincón Hondo Vinieron ayer Aquí a visitarnos Pero Ya estamos en otros Menesteres 6.46 minutos Andrés Algunos Saludos A la gente Que nos sintoniza Que nos ve En todo el mundo Vamos con los primeros Reportes de Sintonía Estoran Candela Viva En vivo Yaqueline Camelo Darwin Mindiola Nelly Sarroyo Víctor Hinojosa Augusto Maestre Jorge Ríos Gustavo Díaz Delkin Méndez José Daza Sandra Llorente Chemita Corzo Tatiana Salgado Mavis Rodríguez Alejandro Hinojosa Jennifer Terán Wilman Villero Y por favor Le pido a la producción Que me haga Zoom Para las personas Que no le aparece El sondeo de opinión Desciendan a la parte De su celular Si nos ven Desde su smartphone Aquí A nuestro sondeo de opinión Y pueda participar Esto es Candela Viva En vivo Gracias Andrés 6.47 minutos 6.47 minutos Vamos a hacer una pausa Pero luego Los afortunados Los afortunados del ingreso 21 de diciembre de 2019 Deben recibir una dosis adicional Acude a nuestros puntos habilitados Este es un mensaje Del hospital Eduardo Arredondo Confasesar IPS Abre sus puertas Para ofrecerte una salud De calidad Y oportunidad En una infraestructura Cómoda y moderna En servicios de Medicina general Medicina laboral Odontología Pediatría Ginecología Enfermería Fonoaudiología Y laboratorio clínico Entre otros Confasesar IPS Oportunidad y confianza Para tu salud Confasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños Vigilado Supersubsidio ¿Sabías que con Supergiro Te puedes ganar el valor De tu factura? ¿Cómo? Sí, llegó La factura ganadora Paga tu factura De servicios públicos En nuestros puntos De Supergiro Cesar Y gánate el valor De la factura Muy paisa Valor máximo 500 mil pesos Aplican términos y condiciones En tu par Es vida Es progreso En tu par Garantizamos el agua En tu hogar Y hacemos más fácil El pago de tu factura En esta pandemia Por eso tenemos La opción de pago Por PSE En nuestra página web www.endupar.gov.co También puedes seguir cancelando A través de Supergiros Efectiv Y las entidades bancarias Aliadas Quédate en casa Y cuida de ti Tu familia Y tu empresa Porque Endupar Es de todos Endupar Apoyo a la economía local 6.50 minutos Andrés Esperar Trabaja solo y se gana Trabaja solo y se gana 20 mil pesos Para comer Vivir y todo Vea esta nota Amigo Buenos días Eso es ahí En las afueras De Banca mía La que está por ahí Por el tatibán Que la gente está Ofuscada Ofuscada Porque no Los atienden De transferencias De transferencias monetarias Y cruzando con otras Bases de datos Como pila Y pensiones Como usted paga Seguridad social Y todo eso Entonces no aparecemos ahí Enrique Entonces no espere Que no le llegue 6.52 minutos Entonces otra queja Es el centro histórico Chévere así Ahí está la queja Del centro histórico Esto es uno de los habitantes De los pocos Que quedan En el centro histórico Luchando contra todo Contra una manada Una jauría de perros No ha aparecido El perro de Antiexplosivos No Enrique No No hay todavía Quien lo Quien lo Vea por favor Que eso es un perro Que tiene una formación Pero no es la fiscalía Si se le va a perder A la fiscalía El CETE Y entonces No entiendo Este Una manada De habitantes En condición de calle Disminuyó el número Ojo Buenamello Algo hizo el alcalde Y Los ladrones Día y noche Ahí está la nota Enrique Muy buenas noches Te saludo Ante todo Dios te bendiga Yo hago una pregunta Y creo que usted También se alegrará Hacer ahora Que mire Las fotografías Esas que medio Pude tomar ahora En estos momentos Que yo sepa Hicieron esto Como zona peatonal Entre la quince Sexta Al llegar a la séptima Y el El Aquí en En la placita Han colocado eso Ahora De colocar las sillas Afuera Con mesas Y todo eso Y el peatón Queda incómodo Para pasar Ya no puede caminar Por ahí Por la Por las famosas Por el famoso Drive Y esas cosas Entonces Vamos a mirar Ver qué podemos hacer Porque la secretaria De gobierno No ha prestado Caso omiso A la situación Si es así Todo el mundo Puede sacar las mesas Y ponerlas En todos los adoquines Que hay Porque eso no está Permitido Porque supuestamente Son anteatonal Te agradezco Ahí que hagas El impulso Para ver Seis cincuenta y cuatro Minutos Seis cincuenta y cuatro Minutos Esta es Candela Viva En vivo Usted sabe Donde come bien Donde pasa un rato Agradable Debajo de unos árboles Unos palos de mango Frondosos De un buen Kiosco Buena ventilación En las tinajas De Huacoche El mejor Restaurante Campestre A pocos metros De Río Seco Usted va de aquí Mano izquierda Y usted puede pedir Una viuda de pesca Una viuda de carnesalá Arroz De gallina Arroz De camarón Chivo Fritchi Gallina guisada Un sancocho De gallo Criado en patio Fabuloso Ahí está El restaurante Campestre Las tinajas Ahí están Las niñas De Jorge Armando Cerchar Al frente del negocio 6.55 minutos Los voy a llevar allá Los voy a invitar Para que usted se vea Cuál es la mejor sazón Que hay aquí En Abolita del Mundo Yo como Sí porque ya Ya me provocó Enrique Sí señor El señor Manuelito Jaime Yo tratando de bajar De peso Y usted nada No, no Pero es que Uno al año No hace daño Eso digo Todos los días 6.55 minutos 6.55 minutos La corte Constitucional Ojo que nosotros No queremos Meternos en este Problema De los Saruacos Porque terminamos Denunciado Y bueno Aquí hay Problemas El problema Es plata Dinero Contrato Esto acabó Con las señas El manejo De billete Se ha perdido La cultura Tan es pendiente De los recursos Del estado La corte Constitucional Le dijo A Sarawico Así es que Sarawico Enrique Bueno Yo no tengo Por qué Saber Arhuaco Y Usted tiene la información Le dijo Aparte Se del cargo Y todo lo actuado También queda Al margen De De la ley Sarawico Torres Investigado Por fraude Procesal Tras presuntamente Haberse Hecho elegir Sin el consenso De la mayoría De comunidades De su etnia La corte Constitucional Ordenó Suspender A este cabildo Así como Todos los actos Que haya proferido Desde su elección Mientras tomó Una decisión De fondo Al resolver Una acción De tutela Por presuntamente Haberse hecho Elegir Sin el consenso De la mayoría Como medida Provisional Enrique El alto tribunal Decretó La suspensión Del registro Oficial De Sarawico Torres Como representante General De todo el pueblo Aruaco Ante el ministerio Del interior Y las autoridades De los departamentos Del cesar Del Magdalena Y de la Guajira Además ordenó A la dirección De asuntos Indígenas RON Y minorías Del ministerio Del interior Que conserve O previa Acreditación Correspondiente Que inscriba En un término No mayor A quince días Contado Desde la notificación De este auto Como cabildos Gobernadores A Danilo Villafañe Torres Es el papá No es Rogelio No mire Es que Como cabildos Gobernadores A Danilo Villafañe Torres En el resguardo Del Magdalena Guajira A Rogelio Torres En el resguardo De la Sierra Nevada Y a Iván De Jesús Torres En el resguardo De Bucichama Que es lo que va a pasar Bucichama Bucichama Eso Como dice usted Eso está Ese es el recuerdo Más Más nuevo En Pueblo Bello Y eso está Como diría En la parte Occidental De Pueblo Bello Entonces Que es lo que va a pasar Enrique Todos ellos Ejercerán La representación Legal De cada resguardo Mientras se toma Una decisión De fondo En el presente Asunto Sin que ello Implique Una restricción Para los Mamos Del Pueblo Oroaco Para iniciar La elección De nuevos Cabildos Gobernadores Si lo consideran Pertinente En ejercicio De la autodeterminación De la comunidad Indígena Precisó la corte La corte dice Que respeta La autoridad De los Mamos Pero ahora Hay como una especie De federación Confederación Y no una Un solo Cabildo Gobernador Sarguahuico Tiene cinco días Para contestar Y el proceso De fondo Es por la elección Y también Unos Unos Delitos Sexuales Así que Ahí está Entre todos Los procesos Que tiene Este señor Que es hijo De una De las autoridades De los Sabios De los Que fue muerto Hace años Junto a otra Persona En Turco Cerca Curumaní Grupos Armados Dicen que El ejército Los bajaron Y los asesinaron Eso fue Todo Un problema En Valledupar Se bajaron Todos los Indígenas Y pasearon Los cadáveres Por las calles Por las calles De Valledupar Enrique Estas comunidades Indígenas Están Dando De que Hablar Los Cancuamos Ministerio Interior Está que le Quita El reconocimiento Y los Aruacos Con el Lío Interno Eso va a Generar Una guerra Que sería Espiritual Enrique Entre los Aruacos Y entre La genia Mire Hay una Teoría Pero Es que Eso que se queman Las cancurúas Y otras cosas Son guerras espirituales En un momento El año pasado Se acuerda Que hubo de todo Había guerra espiritual Algunos dirán Eso es mentira Pero tengo amigos De ellos mismos Que nos explican Cómo es la situación Incluso esto Que se está viendo Ahora Hace años Nos lo comentaban Unos amigos Y amigas De La caja De la caja Allá donde cuadran Las elecciones En Pueblo Ellos Enrique Un saludo Un saludo A mi amigo Hugo Rudas Villazón 6.59 Minutos Enrique Del muerto Por accidente De tránsito Vía Bosconia Caracolí Le tengo Actualización Venía proveniente De Montpost Y trabajaba En una empresa Minera Entonces Nos descansamos Es que abusamos De nuestra Fortaleza No yo tengo 25 26 años No si yo tengo 60 Pero me siento Como 20 De De 28 Mentira El sueño Es traicionero Y nos mata El sueño No si yo manejo Mejor borracho En el esiomo No te dicen Que no Siete En punto Oiga Mire esto Se ahonda La diferencia Entre el gobierno Departamental Y Corpo Cesar Diríamos Entre el gobierno Departamental Y Sergio Araujo Y Caled Villalobo Que mandan En Corpo Cesar Y la gente Del gobierno El gobernador Y toda Y toda La gente Nos dicen No ha contestado La gobernación Porque no Le dio posesión Jorge Luis Hernández Que se llama El nuevo director De Corpo Cesar Bueno Ese es el Que nombraron Allí Estoy procesando Entonces Tuvieron que ir A Bogotá Y el señor Frazier Tiene el nombre De boxeador Le dio posesión A Jorge Luis Fernández Enrique Jorge Luis Fernández Estaba ahí Jorge Luis Fernández Entonces Para que vea usted Como ya esos nombres No valen Sino quien nos lleva El puesto La gente sabe Que Sergio Y Caled Pesa más Los que están Y los que mandan Que el mismo director Entonces Tuvieron que irse Para Bogotá Y allá El ministro De ambiente Encargado Carlos Frazier Si si Nombre es borseador Ok Entonces Peppermint Frazier Fue en el 72 Campeón mundial De boxeo En Welter Junior Y Pambele le dio Una priva Lo noqueó Entonces Ahora Está posesionado Director de Corpo Cesar Pero cree usted Que una corporación De esta puede funcionar Bien cuando está Enemistada Con el Gobernador Y defender El ambiente Cuando hay una Cumbre en Escocia Glasno El Cod Veintiséis Vaya A ver Ahí está La fotografía No sé si le mandé La fotografía De donde está Con Sergio Sí Con Sergio Araujo Con Sergio Araujo Enrique El nuevo director Jorge Luis Fernández Ospino El nuevo director De Corpo Cesar En esa posesión Se recordó Que el periodo De Fernández Ospino Será hasta el Treinta de Diciembre De dos mil Veintitrés Todavía queda Enrique Donde Ahora viene una demanda Porque van a decir Que es para cumplir El periodo De John Valle Cuello Atendiendo el acuerdo Doble cero ocho Del veintiséis de octubre Del dos mil veintiuno Emanado por el consejo Directivo de Corpo Cesar Sin embargo Enrique Ahí tenemos una entrevista De este nuevo Apartes Apartes La gente no le interesa Sino que Que haga respetar El medio ambiente Y que no acaben Con lo que Tenemos Escuchemos y veamos Por parte de Jorge Luis Fernández Es ejecutar Al máximo posible Todas las acciones Que están contenidas En el plan de acción Institucional Las corporaciones Pues tienen esta Estructura Definen unas líneas Gruesas De acción Y de ahí salen Unas actividades A desarrollar Durante un cuatrenio Ya Tres minutos De Corpo Cesar La Corporación Autónoma Regional Del Cesar Sabe Por su liderazgo José Luis Jurón Márquez Fue elegido Miembro de la Confederación Nacional De Cámaras De Comercio Un verdadero líder Allá lo reconocen Aquí también Ahí está una fotografía De José Luis Que cuando mañana Nos manden el video Y la intervención José Luis Jurón Márquez José Luis Abogado Físico Matemático Tiene como cinco Profesiones Es un tipo Que se las trae Entonces José Luis Jurón Márquez Fue elegido Él es el presidente De la Cámara De Comercio Del Valle Del Río Cesar Quien se ha echado Al hombro La reactivación Económica De Bayupar Y la región Entonces Enrique En lo de Corpo Cesar Queda claro Que ahí manda Entonces que Sergio Araújo Y Calé Porque dicen Que este es Cuota de Calé Pero mire Quien lo acompaña En Bogotá Es Sergio Araújo Es que Sergio No puede usted Quitarlo Sergio Abre puertas En Bogotá Es una Credencial Imaginaria Una credencial No imprimida Pero llega Donde los ministros Le escribe a los ministros Habla con Álvaro Uribe Y el tipo Sí Y el tipo Tiene algo Que las tiene bien puestas Entonces Letrina De tu a tu a Petro Letrina Fajardo Letrina El Pecha 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 Jorge Robledo Habla con los ministros Es el único Que se atreve A decirle Pan pan A Benedetti Que tiene una Ayer estaba peleando Benedetti Con la prensa Entonces la culpable Es la prensa De que le hayan Incautado los bienes Entonces Eso tiene Y que el hombre Piensa muy bien Es un hombre inteligente Eso no le puede usted Negar Puede decirle Lo que quiera Sergio Araújo Y hoy está De pelea Con el gobierno Departamental Y en 15 días Están otra vez bien Allá el que pelea Por política Política es voto Cuando necesitan unos votos Para sacar un senado Ahí está Él se mueve Pelea con los del centro democrático Es el que manda Más en el centro democrático Es el que En el centro democrático Aquí en el cesárea Y Belpar Manda es Sergio Gústele o no nos guste Sergio Y si Ah y entonces Los otros galácticos Nada Eso es pura Pura Están independientes De puestos Y club social Y echar mentiras Y sacar video Y no sé qué Aquí Hay una persona Que también Trabaja por el centro democrático Es Ofo Morón Los otros están Calladitos Calladiticos Y por debajitico Para ver si Le dan por otro lado Quieren estar con Dios Y con el diablo 7, 6 minutos 7, 6 minutos Este escandela Viva En vivo Eh Quieren Político O nos vamos con COVID Vamos con COVID Pero es que dice Andrés Andrés David Camargo Mucha atención Estos son los últimos reportes Que entre el Ministerio de Salud Acerca al COVID-19 Se reportan en el territorio nacional 1,697 casos Y 32 personas fallecidas De estos 30 casos Pertenecen al departamento Del Cesar Número de fallecidos Sigue en un Fallecido registrado La actualización total De las cifras recuperadas Es de 1,807 Casos activos en Colombia 11,800 casos Enrique Entonces ya Van a exigir Carnet de vacunación Para ingresar a lugares públicos Sí Según el decreto 1408 Pero Pero yo le hago una pregunta Enrique Usted como dueño De un establecimiento público Llámese Bar Villar Bueno como se llame Usted se va a poner a pedir Carnet de vacunación Si lo que usted necesita Es reactivar su economía Sí pero ahí le puede llegar La policía Y viene una sanción Así como cuando llegan Menores de edad En el establecimiento público Sí señor Y la gente Mire Por ahí escribió esta madrugada El ministro Me parece que es Excelente ministro Este Sus derechos Eso fue Benito Juárez Usted puede modificarlas Pero Benito Termina donde empieza Lo de los demás Entonces Si tú no tienes carnet Yo te denuncio De frente Pero yo me vacuné Estoy esperando la tercera dosis Y cuando La gente se estaba yendo Para Estados Unidos A vacunarse ¿Sabe que yo Estaba dispuesto a dar Lo que sea Para haber mandado A mi familiar Y a mis hijos A vacunarse Y decir ¿Cómo? Y esto Porque eso es muerte COVID es la muerte Solo saben Lo que es el COVID Aquellos que han estado En una UCI Han estado enfermos Perdieron A un pariente Yo perdí una sobrina Perdí amigos Julián Rosado Y perdí una cantidad De personas Entonces uno dice Esto es fuerte Esto es fuerte Y hay que estar Con el distanciamiento Pero bueno Algunos no entienden Que está sucediendo Un saludo a mi hermano Humberto José García Martínez Ahí viéndonos Entonces ese es el sondeo De opinión Hoy vota Usted Si cree que Se debe o no ¿Qué concepto Le merece Que se cije El carrero de vacunación En sitios públicos Es necesario No tiene sentido Coacciona la libertad Es discriminatorio El gobierno No le No lo obliga A vacunarse Pero le dice No puedes ir A tal parte Y le van cerrando Van cerrando la brecha En los aeropuertos Todavía En clase Tampoco O sea No son universidades Pero le van cerrando Como en Francia Y en algunos países europeos Y en algunos países europeos Le van cerrando Los espacios Que usted terminará En los buses Colectivos Colectivos urbanos Intermunicipales No les exigen Pero ¿Sabe usted? Tiene el repudio Muéstrame tu carnet Ah, que no mostrarte carnet Se le paran Y lo dejan solo Siete, nueve minutos Vamos con la chispa Política Oiga Precandidatos Llegan este fin de semana A Valledupar Juan Manuel Galán Usted es amigo de ellos Nació con acta de posesión Las encuestas Dicen que si va A la segunda vuelta Le gana Petro Además Estará aquí Roy Barreras ¿Cuándo hoy? No, este fin de semana Sábado, domingo Estará aquí Roy está en el pacto El pacto histórico Hay un trino Que lo montaron hoy Donde Le daba duro Hasta con el balde A Gustavo Petro Roy dándole duro A Petro Y él estaba con El grosero este De Germán Germán El Coscorrón Sí, Germán Vargas Iba a decir Germán Tapia Oye Bueno Esa comparación, ¿no, Enrique? Jamás Jamás, ¿no? Son unos buenos empresarios Buenas personas En especial Mauro Tapia ¿No se queda atrás? Es empresario de los peajes En Colombia Bueno Muéstrame que ahí tenemos El desacato La tutela Por desacato Ojo Por desacato Una tutela El secretario de gobierno De Valledupar Que podría general Luis Enrique Galvin Núñez Podría ir a Canadá Y no al norte Preso El jugado cuarto De pequeñas causas Y competencias Múltiples Por un incidente De desacato Tiene a Galvis Listo En las puertas De a la Permanente De a la De a la De a la permanente Para que sepa Lo duro Que muerde un maco El accionante Es el señor Jesús Manuel Vega Vives El señor Vega Vives Pidió una amplia Información De detenidos En la permanente Policía Número de cámaras El funcionamiento De las mismas Comparendos Establecimientos Sellados Llamadas Cuantas llamadas Ha recibido La línea Emergencia 123 Que diera a conocer Estadísticas De los delitos De alto impacto Yo le digo Y no soy defensor De Luis Enrique Galvis Es mejor Que lo pongan preso No Enrique Sí porque Eso no lo Vea Eso es amplio Eso paraliza La administración A él no lo deja Trajar por lo menos Seis meses Cumpliendo con ese Derecho Muy amplio Pero como diría Su amigo JJ El periodista Metiéndole la lupa Noticiosa Mire lo que también Le piden Es que aquí hay Alguito Diga Solicito Indique Discriminadamente Cual ha sido La inversión De los 5600 Millones de pesos Que según su administración Se ha destinado En la vigencia 2021 En materia de Convivencia Y seguridad Ciudadana Es que hay Demostrar Es que es una cantidad Es unos ítems Yo creo que no Es mejor que pague Tres días allá Son tres días O cinco Tres y cinco Pero eso lo paguen En la misma casa Enrique No, no En la casa no Eso lo llevan Al Yo quisiera Yo quisiera Que le mandaran Una foto Él es amigo Del coronel Douglas Douglas Es un tipo amable Buen anfitrión No la pasa mal No la está pasando mal El concejal de Chiriguaná Que está ahí En la estación de policía Le pusieron hasta aire Enrique Porque unos calorones Se infartaba El pobre Se infartaba Yo estoy de acuerdo Que a ese muchacho Le pongan Porque Ah, no No, una cosa es una cosa Y tampoco hay que Hice a los extremos También le piden Aquí Enrique De la inversión De los vehículos Por 12 vehículos Por un monto De 1.300 1.340 millones No, no Se la pusieron Muy dura Muy dura Muy dura Lo pusieron a trabajar Que contraten Unas personas Que llenen A cada quien Pero que salga El sueldo de él No, tampoco Si el derecho Si el derecho De petición No es para él Si no Él representa La secretaría De gobierno Pero él debe Tener asesores Tanta gente Que trabaja ahí Sin escena Que los pongan A camellar Por ahí hay uno Que es inspector Uno groserito No se acuerdan Del video ese Que le dijo Al pobre muchacho Que quería escribir Para las juntas Esas De los juveniles Y Raúl Castro No lo pueden Que están en hora de ocio No lo pueden hacer Ah, también Que le pongan oficio Oiga En pocos minutos Habrá debate Control político En el consejo De Valledupar Sobre la problemática De aseo Y las altas tarifas En Valledupar Valledupar está Sucia Mugre Tienen que contratar Más personas Para que La intermitencia Esa que tienen Se acabe Esa es la gente Que trabaja Los operarios Y los antioqueños Se llevan el billete ¿A quién nos invitaron A eso, Enrique? No, yo No sabemos Oiga Ante arremetida Del senador Sanguino Por Endupar El medio Le contestó Vía Twitter En 20 años La han acabado Y usted Siendo de la región Nunca apareció Él fue de la región Pero estuvo en el monte Perdóneme Pero lo hago De manera Mesurada Y estudiada En cambio Usted Parece desesperado En exponer Su realidad A medias Y es un hilo Que le hizo El medio A Sanguino ¿Cómo se llama él Rafael Sanguino? ¿Cómo se llama? Yo no sé Lo cierto es que no me salen Estos alborotaparacos Para cazar votos Y durante cuatro años Usted los ve que viene Aquí con sus amigos Pero no Dígame Sanguino Dime el nombre Por favor ¿Qué ha hecho? ¿En qué Coadyuvado A los congresistas Cesarenses Este tipo? Nomás en criticar No ha hecho nada No ha ayudado a nada A los congresistas Porque él podría ser Como el otro Que está Que es de aquí De la Cámara De Bogotá Que le mete Tampoco lo conozco Antonio Antonio Sanguino Gracias Gracias Pero no hace nada Nomás criticar Es sabroso criticar Pero no aportan Es como aquel Que critica a Endupar Y no paga la factura Exacto Cójanos uno así Venga acá Muéstrame Cuando No la ha pagado Empezando por la nómina De los mismos trabajadores De empleados Ahí de Endupar Enrique ¿Sabe quién está invitado A esa sesión Que usted está Mencionando? El gerente de Aseo del Norte Que se llama Mauricio Muriel Primera vez que lo conozco Ema Carrascal Y Soledad Manjarres Están ahí Ahorita las 7 y 30 de la mañana A Soledad Exacto Le dan garrote A Soledad Así es A Soledad Hay que darle garrotes Al tal Mauricio Muriel Ese de Aseo del Norte Que el gerente Sea de aquí Hombre Para que le duela A Valledupar Por lo menos Porque es que ellos Los cambian cada 4 o 5 meses Los echan para Perra perdida Para carrapipipa Y esa zona del norte Está en Santa Marta Está en el Es una mafia Sí señor Es una mafia No mueve billete Enrique 7 y 16 minutos Se le cayó la estantería Por lo menos En Valledupar Al ingeniero Rodolfo Hernández Ese que tuvo aquí Que llamó la atención ¿Por qué Enrique? ¿Qué hizo ahora? Por decir que votaría por Petro No por Porque Petro Sea malo Ni bueno Es por darse Por vencido Antes de Oye Ya se dio por vencido El señor Que no asesora Perdió la línea Una persona Ya hoy salió con otro No que yo no dije esto Muchos Muchos Y entre esos varios Que están aquí Dijeron No vaya el viejito A pelear por otro lado Si este señor Ya está vencido Oye Él tiene que decir Que va a ganar Ese mensaje Equívoco Claro ¿Oye? Muy equívoco Ese mensaje De Rodolfo Hernández ¿Tienes algo allí Lenín? No Enrique Estoy preparando aquí La imagen del fallecido De la persona que falleció Entonces ahorita Lo mostramos A los televidentes ¿Ya lo tenemos? Sí Él es Sigifredo La víctima del accidente Ahí lo estamos viendo Efectivamente Era operario Como de De un sector De empresa minera Sigifredo Daza Oye Está creciendo En San Diego Maritza Villego Villero Villero Para que Enrique Alcalde Alcaldesa Y El mayor Ovalle Como en las carreras De caballo Empieza a ceder Empieza a ceder Porque dicen Que él es el Candidato De la oligarquía De San Diego Solamente sale Fotografiado Con los ricos Él me está escuchando Porque ve el programa No conozco A Maritza Villero Pero yo Le hago Seguimiento A la gente ¿Sabe qué le dijo? ¿Sabe qué le escribió? En la renuncia De Piedad Córdoba Al Partido Liberal A César Gaviria No puedo militar En un cadáver O sea Refiriéndose al Partido Liberal Renunció Piedad Córdoba Le mandó una carta Yo hacía que ella había Renunciado Hacía años Del Partido Liberal ¿Cómo se llama El Partido de la FARC? Comunes No, el Partido de la FARC No, no Comunes ¿Ah? Los Comunes No es Comunes No, el Partido de la FARC Así se denominó Bueno Bueno Siete Dieciocho minutos Siete dieciocho minutos Una pausa comercial Y venimos con una queja Del campesinado De azúcar buena Lo que pasa es que Enrique Es el mismo FARC Pero entonces Usted sabe que FARC era Fuerza Armada Revolucionaria De Colombia En el Partido Ejército Ejército del Pueblo Ahora es Fuerza Alternativa Revolucionaria Del Común Sí señor Sí señor Sí, por eso Siete dieciocho Una pausa comercial Y venimos Hombre A los campesinos De azúcar buena Estaban reunidos Ni ellos se comen Ese desayuno Había carne Pangá Eh Yuca Yuca Una yuca Rinosa Y además Unos Bocachicos Y grandes Esos bocachicos Del Banco Magdalena Y se los dejaron servidos Ya vamos con esas Para que vean ustedes Pero hay Cuando Van los políticos Entonces Somos así Genufles Con quien nos vamos a decir Ya vamos Hola Hola ¿Cómo están? Saludos a toda la audiencia De Candela Viva Muy pronto Estaré con ustedes En eso que se llama Chispitos de Vida Un espacio para comenzar el día Con una sonrisa Pero sobre todo Agradecida con Dios No se lo pierdan Chao Chao En la clínica Manuel Maya No solo nos preocupa tu sonrisa También tu salud Por eso Contamos con todas las medidas De bioseguridad La solución empieza en nosotros Aparta tu cita Con toda confianza Al WhatsApp 318-270-4835 O visítanos En la carrera 11 Con calle 11 Esquina Manuel Maya Odontología Especializada En la Sociedad de Oncología Y Hematología Del César Limitada SOEC Contamos con todos Los recursos humanos Y técnicos Para garantizar Procedimientos seguros Y eficientes Contra el cáncer Con nuestro equipo De profesionales Altamente calificados Y con la más avanzada Tecnología Nos situamos a la vanguardia Entre los centros De oncología De la costa atlántica Sociedad de Oncología Y Hematología Del César Limitada En Valledupar Brindamos esperanza de vida Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos En tu EPS Y entra al plan De vacunación Contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa En que te encuentres priorizado Serás vacunado En los puestos de vacunación Distribuidos En todo el departamento Valledupar Valledupar inicia Una nueva era En su desarrollo urbano Gracias a la capacidad De gestión Y liderazgo Del alcalde Mello Castro González La Villa Bolivariana Es una realidad Disminuyendo El déficit De vivienda En la ciudad Con una inversión De 70.600 millones De pesos En su primera fase Se construirán 576 viviendas BIS De 70 metros cuadrados Esto sin duda Aportará A la reactivación Económica A través De la generación De empleo Con mano De obra local Alcaldía De Valledupar Estamos construyendo Un futuro en orden 721 minutos 721 minutos Este es Candela Viva en vivo Nuestro sondeo De opinión ¿Qué concepto Le merece Que se exija Carnet de vacunación En sitios públicos? ¿Es necesario? No tiene sentido ¿Cuál es la libertad? ¿Es discriminatorio? 722 minutos Ya vamos con La nota De los campesinos Pero nos están exigiendo Aquí entre otras cosas Que el señor Gustavo Bolívar Que se llama Senador Guionista Que bueno Para una cosa Pero mostró Una imagen Del país Que es cierta Y en semana Con el permiso De semana Llega y le dice A Silvestre Que critica A las FARC Le dice Narco No sé qué Dice textualmente Así Enrique Por un lado Meten cocaína Y por el otro Viven diciendo Esos narcoterroristas De la FARC La fuerte crítica Contra Silvestre Enrique Pero Gustavo Bolívar Una persona Que Gracias a sus historias Contadas en televisión Y del narcotráfico Deje que Silvestre Se defienda solo Y no salió por ahí Una cosa Que la corriente Dicen que Consumía droga Deje que se defienda a él Que le den duro Ahora yo también Digo una cosa Si eso fue hace más De 10, 15 años Juancho de las Peñas Que tiene que venir A recordar eso El pasado no perdona Yo lo que sí No estoy de acuerdo Es que estén armando Un concierto En el estadio de fútbol No estoy de acuerdo Lo van a destruir Para eso está Cada cosa En su sitio Usted no puede ir A hacer una miniteca En la iglesia Hoy estaba cumpliendo años Oscar José Vélez Y Saza El obispo de Monseñor Dijo que no le dieran Regalos sino Mercados para la gente Necesitada Me opongo Señor alcalde No recibe ese saludo Que eso no Que Silvestre Dangón O no lo haga Que lo haga En el Parque de la Leyenda O en el río Onde él quiera Pero el estadio Es para jugar Fútbol Fútbol Estoy de desacuerdo Con Silvestre Dangón Que ahora es el chacho Del Valle Del Valle de Urumita Lo del pueblito Vallenato Ya no va Eso se cayó Eso era un buen proyecto Eso era un buen proyecto Pero El estadio de fútbol Es para patear bola Para jugar fútbol Pero quien da el permiso Ahí Es la alcaldía Y el Parque de la Leyenda También es de la alcaldía Por el parque Ajá Evelio Daza ¿Por qué no te pronuncias? Es el Parque de la Leyenda Que le den uso Y que saquen un poco de chachira Es una bodega Ahí lo que hay Es una ratonera Y el poco de cicla Ese que ¿Te acuerdas del programa Ese de bicicleta? Están arrumados Yo necesito una bicicleta Bueno Hay que hablar con el medio Dos Para que Andrés Tres Para ahí se adelgazamos Enrique Punta de bicicleta Oiga Siete veinticuatro minutos Venga Enrique Pero no se salte La pregunta del alcaldito Que nos dice Que hay que A él que no lo dejan Entrar a la gobernación A él no A todo el mundo Ya tienen que abrir La gobernación Porque abrieron todo Ojo con eso Y el palacio también El palacio de la injusticia Que lo abran Y todos tienen que abrirlo Ya no alcalde Trabajen vago Diría la cabal En asamblea El consejo Nada es sesión virtual Vamos a presencialidad Ya Si estamos vacunados ¿Quién dijo miedo? Los fines de semana Así presencial En todos lados Oiga Este El pibe se cortó el cabello O se lo recogió No no Se lo cortó Enrique Cambió de luco Eso tienen que haberle pagado Porque el pibe Malo malo El billetico ahí Alguien le pagó Él no hace nada de grave ¿Y cuándo es que juega Colombia Enrique? ¿Cuándo es? En Brasil El once No Pero ya hay una lista De convocados Si Por ahí nos mandó Jorge Iván Para decirle Está Víctor Cantillo El que jugaba del junior Que está en Brasil Buen jugador Convocaron Bueno A James Sí James 10 Y como cuatro muchachos Nuevo Él nos mandó Jorge Iván la nota No la cargué Puede ser que no se muera Ayer Luis Díaz Hizo gol ante el Milán Tiene de hijo Al Milán Es que ese muchacho Si no fuera colombiano Fuera argentino Costara todos los Dólares y euros del mundo Pero como es de Barranca Pero es buenísimo Se atreve Se atreve Seis Veintiséis minutos Oye Escuche esto Ojo con el sondeo Opinión rápido No nos vamos a desprender De De Cardenal rápido Con el sondeo De opinión Y Como las novias De Barranca Quedaron los campesinos De Azúcar Buenas Le iban a arreglar Les van a arreglar Pero los operarios No nos esperan Con desayuno Vinieron Compraron Pangaron carne Hicieron bocachico Y todo Donenos el sondeo De opinión Antenio con esta nota Por favor Que ya casi nos desprendemos Del sistema Cardenal Pero continuamos Por las redes sociales Y los canales televisivos Léalo bien Lenín Que ya se equivocó Con el sondeo Por favor ¿Ya lo tiene allí? Sí señor Ya lo tengo aquí El consolidado Participaron 312 personas Votaron 312 personas A su pregunta ¿Qué concepto le merece Que se exija Carnet de vacunación En sitios públicos? El 77% Que fue el que ganó Que equivale a 241 personas Dicen que es necesario No tiene sentido Solo el 13% Que equivale a 39 personas Coacción a la libertad Solo el 6% Que equivale a 19 personas Y es discriminatorio Solo el 4% Que equivale a 13 personas En la gran mayoría O sea 241 personas De las 312 Dicen que es necesario Equivale el 77% Aquí por el interno Nos dicen Sanguino es una voz De defensa de Endupara Pero que vea los dos costados Nos dice otro aquí Nosotros somos un medio De comunicación Simplemente Oiga mire la nota De los campesinos De Azucar Buena Hombre Mire Ahí lo estaban esperando En algo que se llama El Mamón El Mamón Yo no conozco Para allá Enrique Lindas tierras Y eso se va por donde Que por qué vía Por la vía Vía La Popa Vía La Popa Usted llega al centro Poblado de la mesa Que es el centro Poblado del corregimiento Y sube Hay varias veredas Ahí hay 9 veredas El Mamón El Mamón Fue un sitio Neurálgico De las guerrillas Tanto de la FARC Como del ELN Y después de los paramilitares Una Los campesinos Eso sufrieron Como lo demás Pero vean la nota Por favor A respecto de eso Pues ¿Qué hacemos Con los gastos Que hicieron Una inversión En alimentación Y es la hora Que es Y no han llegado Tipo 4 de la tarde Y no han llegado Todavía Entonces Mandaron a hacer desayuno Tengo entendido Y por qué razón Ese incumplimiento Muy buena tarde Pues encontramos aquí En la tienda Del Mamón Donde estamos mostrando Los desayunos Que hoy compró La Junta de Acción Comunal Para los operadores Que supuestamente Hoy estaban aquí A primera hora En el Mamón Para comenzar La obra De la montaña Y miren ustedes El perjuicio Que nos hacen Estos señores Irresponsables Que ya llevo aquí Cinco días Esperando a esos señores Y haciendo gastos De transporte Y todo Comida Y toda de comida Y esta parte Y aquí pues Ya me siento Agotado en esta parte Para que ustedes vean Que esto no es inventado Sino que se siente uno Como que humillado Y ya me siento Pues con pena Con mi comunidad Y le hago este video Para que vean Que nos han inventado Nos encontramos En la tienda del Mamón Y aquí tengo un testigo Que va a dar Confianza A lo que yo estoy diciendo Sí señor El señor presidente Sí señor Tan molestos Bueno Yo sé que no se perdieron Porque más de uno Se lo comió Y les hicieron hacer Un jugo De tamarindo Con buen hielo Oiga Nuevicente Corzo Guerra Nos está viendo Está delicado de salud Dele es el corredor El inspector De la Vega Arriba Está aquí en Acardio Vascular Lo van a intervenir También John Henry Durán Jacome Nos dice Que los partidos Son 11 de noviembre En Brasil Y 16 Aquí en el Metropolitano Kilman Morris Nos ve Está en el consejo Kilman Como Lenín No puede entrar Al consejo Ni Andrés Ni yo Entonces Nos filma Aparte de De la intervención Contra Interaseo Oye Rosa María Arciniega Buena líder Del barrio La Nevada Antonia Vázquez Aria Lenín te invito Ella es De azúcar buena La que está Con las energías Renovables De algunos saludos De algunos saludos Allí Andrés Para irnos Por favor Por hoy Vamos con más reportes De sintonía Estoran Candela Viva En vivo Y saludamos A Juancho Laburra Líder comunitario Del barrio Villa del Rosario Iván Cotes Adrián Rosales Eduardo Arzuaga Estela Medina Jorge Meléndez Pocho Padilla Eduardo Arzuaga Fran Martínez Miriam Ochoa Jenis Núñez Camilo Erazo Evelyn Freiter Normando Escobar Alejandro Polo Onel Castro Yadira Modil Molina Richard Díaz John Orozco Con que cerramos Enrique Las mejores universidades De Colombia En el ranking GNC de Sapiens Está de primer lugar La Universidad Nacional De Colombia Luego la Universidad Javeriana Luego la Universidad Del Valle En Cali Luego la Universidad Del Rosario En el cuarto lugar Y en el puesto sexto Estaba Arranquilla Con Universidad del Norte Enrique Para destacar Si Eso está bien Tengo también Actualización Enrique Del fallecido Esta mañana Era oriundo De Huacoche Silfredo Daza En el kilómetro Treinta y uno Más seteciento Vía Pueblo Nuevo Yupar Fue el que se accidentó En el vehículo De placa FGL 967 Silfredo Daza De 48 años Resulta lesionado Con trauma Cráneo Encefálico Severo Y politraumatismo Fallece en el lugar Si señor No olvide que el mejor Restaurante Campestre Es las tinajas de Huacoche Esto antes de Río Seco Del pueblo de Río Seco Ahí hay el auténtico sabor criollo Y una viuda de pescado Nos dicen que sin espina Yo comí pero no me di cuenta de las espinas Arroz de gallina De cerdo De camarón Chivo Frichi Gallina guisada Sancocho De carne salada Usted se ha comido una viuda De carne salada De gallo Criado en patio Esos gallos Manpolones Bueno ahí está Jorge Armando Y sus niñas Y su esposa Que los atienden especialmente La menor le dice a la gente Y ya te vas ahí Para que pida más O yo Viva Igual que Mari Mejía Y después le dicen Que vuelvas Los que si volvemos mañana Somos nosotros Enrique El caso de Alberto Tico Mercado El compositor Lo tiene el juzgado Séptimo penal municipal Y la fiscalía Diecisiete seccional La orden de captura Va porque va No va que no Lo estaban buscando Lenín Eso vaya Él no está aquí Eso Hay que gastarse una Una platica ya Tico Mercado Tiene que gastarse Buen compositor Si es Buen amigo Pero bueno A uno se le zafa la cadena Siete Veintitrés Los que si estaremos Mañana aquí Si Dios no los permite Si Jesucristo No los permite La producción Que está allí Lenín Marmolejo Andrés David Camargo Cuadrado Villanueva Nos dicen Si él no tiene Un solo apellido Si Camargo Cuadrado Como diría Un sobrino De mi mamá Bueno es que él Solamente se iba a decir Del papá Y Jorge Iván Peñaranda Camargo Y quienes habla Enrique Camargo Plata Nos reencontramos Nuestro compromiso Es con la verdad Cuánto fue el sondeo De opinión Esto no lo hace nadie Disculpen Y eso es porque Porque usted no se apoya 312 personas Interactaron hoy 312 personas En 43 minutos Muchas gracias Nuestro compromiso Es con la verdad Así como dice Lenín Si no que se lleven Las cuñas Muchas gracias La cantera La cantera La cantera